PANTA RÍO NIÑO 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 En VIVO PANTA RÍO PANTA RÍO NIÑO PANTA RÍO NI PANTA RÍO NIÑO 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 PANTA RÍO NI 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 ODYÑO PRAMOTRA RÍO NI PANTA RÍO NI AQUÍ ILEGUA Con coraje y peor, soy que le está de ferir Banda Río Negro, en vivo Ah, importante coreño, todo el día es el sufrimiento Banda Río Negro, en vivo 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 Banda Río Negro, en vivo